Estamos en una nueva partida pero esta vez ya no es minecraft esta vez es un juego que me han recomendado mucho que si he visto no que otro gameplay pero bueno 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 vamos a ver cómo está esto esto es Geometry Dash ya saben es el típico juego castroso de jamás me vas a pasar jamás vamos a lograr llegar al final pero bueno nosotros somos de esos que les encanta romper las reglas entonces vale primero vamos a crear nuestro pequeño personaje vale no tenemos ni mierda de personajes les parece y ponemos este ya tiene nuestros colores son son geniales estos de Geometry Dash ya saben que yo lo iba a jugar vale lo he estado probando un poco porque como este juego es para windows tuve que hacer usar wine un pequeño hack por ahí entonces quería ver si guardaba las partidas y todo eso y efectivamente si si las guarda entonces vale es el primero ninguno de los demás está empezado como pueden ver ninguno 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 vale pues entonces vamos a empezar con el primero más o menos ya vi como es esto todavía no sé si me acomodo más con el mouse o con las teclas del teclado así que dale vamos a darle con toda la primera y ésta este juego tiene una música muy buena así que dale le solamos un poco y dale a darle intento uno bueno chicos pues quiero informarles que voy a hacer juego bueno gameplays más que nada let's play de Five Nights at Freddy's ya que acabo de que acabo de conseguir el Five Nights at Freddy's 3 tengo los tres no sé qué opinen ustedes me chuto los tres gameplays ya saben unos cinco vídeos por cada uno por no bueno cinco vídeos de cada uno ya que son cinco cinco noches más la extra no vale no pienso conseguir ningún tipo de este objeto valioso ni nada ya que soy miedoso hasta su pinche madre mierda como no tienen ni idea entonces este solamente pienso pasarlo porque son juegos de moda ya saben a mí me gustan mucho y tienen una historia impresionante el 3 acaba de salir me parece antier o ayer no sé pero bueno yo ya lo tengo soy genial ya saben y no creo ser el primero de por aquí bueno de México de mi país en este en poder subir un vídeo ya que no quiero nada más subir Five Nights at Freddy's 3 quiero subir la es que la tecnología completa para que tenga chiste o así de ser vale esta parte de la nariz está es medio tan grande para aquí y este bueno aparte de Five Nights at Freddy's ya estoy instalando bastantes simuladores para para poder jugar mis juegos favoritos ya que esto de ser youtuber a lo mejor tengo no sé no me interesa probablemente me la paso bien y es divertido hacerlo si ustedes pasamos un buen rato a lo mejor no me interesa tanto que comenten que le den like más que nada me interesa que ustedes se diviertan y más que nada que yo me la pase bien no y creo que es algo que más hago no me la paso bastante bien aquí jugando para ustedes más que nada esta madre me está mareando de verdad ya no estoy viendo todo el trabajo es genial y es que está en una pantalla tan enorme así que no es lo mismo como jugarlo con un iPad o algo así que lo hemos pasado chicos sale eso es todo chicos lo hemos pasado con una sola moneda y hemos ganado una estrella tres intentos 106 brincos, vale, tiempo 2 minutos Sale pues, perfecto Al que sigue Vale, el segundo se llama De regreso a la pista Vale, a darle con todo Ok, creo que en estas cosas tengo que saltar, sí Vale, vale De nuevo Ah, no, 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 salto solo, salto solo Uff Uff Carajo Ok, vale, ya entendí, ahí no tengo que brincar Vale Ok, dejo que brinque solo Hay una partecita donde hay picos abajo Y hay de esas cositas Uff Vale Yo soy muy necio, son así Este juego no vas a poder pasar, entonces Tienes idea, estás seguro de lo que estás diciendo Entonces yo lo voy a pasar Entonces quiero ver más o menos en un gameplay de unos 15 minutos El día de hoy, a ver hasta qué nivel puedo pasar El segundo, el tercero, el cuarto, no sé Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios Por Facebook, por Twitter Bueno, Twitter nadie me sigue en Twitter O no sigue, uno solo, pero literalmente nadie Entonces esto ustedes me dirán ¿Qué opinan? ¿Si quieren que yo siga jugando? ¿Si se la pasen bien? ¡Puta madre! Vale, espero la verdad que se la pasen bien Porque este juego es muy muy castrante Y realmente me va a dejar ciego Así que por su culpa voy a terminar usando mentes Pero bueno, no importa Ah, les comentaba Descargué varios de mis juegos favoritos de cuando yo era niño Claro, no es que tenga 50.000 años Pero ya niño no soy Entonces bueno, espero Los juegos que voy a jugar les guste Ya tengo muchos, muchos Este, modos cruz planeados Más que nada de mis juegos favoritos ¿No? Y obviamente de mi personaje Que es Link Realmente el juego que más me gustaría jugar Pero ustedes, si no caen No caen Ya lo tengo Ya lo tengo Bueno, ya lo estaré viendo Ya saben Ya saben Este es el escenario Se hace mil siglos Después les cae el monstruo de nada Son un centavo Vale, esta parte está bastante ¡Mierda! ¡Hostia! De nuevo ¡Panára! Tengo un amigo que me estaba comentando Que quería que hiciera algo como son anime Pero tiene mucho que no ve mucho anime Ya que la universidad me tiene atareado a más No, 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 es la razón para por la cual no me puedo Subir videos Para los que no sepan Yo estoy en el escenario gráfico Y estoy en el escenario gráfico Y creo que es por eso que me interesa mucho esto Yo, las miniaturas Los logos Todo lo que han visto en mi canal Todo lo hago yo Mi amigo El logo La miniatura De mi cuenta Esa como portada Todo lo he hecho yo Todo, todo, todo Y es por eso, ¿no? Que me llama mucho la atención esto Y realmente Usé la excusa de que me retaron, ¿no? Para ser youtuber Para experimentar Porque realmente Me gusta mucho Me gusta Yo creí que no iba a ser Así como muy grato Pero realmente no sé Es estúpido Que a veces me pongo a pensar ¿Cómo le hablas a la pinche computadora? Sí, le hablas a la computadora Pero hay mil Bueno, no mil personas No Hay cien personas Que es lo más que he tenido de reproducción Ahora Que ven mis videos, ¿no? Y se caen de risa O a lo mejor dicen No, no, es que te gusta bien pendejo Y como podrán ver Pues realmente Es divertido para mí No sé si por ustedes lo sea Pero yo me la paso bastante bien Es como Hacer lo que más me gusta Porque yo La primera vez en mi vida Que jugué un videojuego Tenía cinco años Seguí a cumplir cinco años Y mi primer juego Fue de Mario 64 Yo ya no soy de Super Nintendo Ni eso Ya no me tocó Este, realmente no me interesa jugarlo Dicen que hay juegos muy buenos para Tener transforma No, no sé, la NES Y el Super Nintendo Y eso Pero realmente no Me llama mucho la atención Pero bueno Hay muchos juegos de Nintendo Que se me encanta como subir Y el Nintendo también Que más que nada Son los de Zelda Que es la leyenda de Zelda Son muchos de The Prince Y el Queen's Waker Estoy tratando de conseguir El Skyward Sword Porque es uno que no he jugado todavía Y todo el mundo me dice Wey, juega No, porque es el primero que está en la cronología No, no, no 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 Así que quiero probarlo Ya que mi computadora tiene una marqueta de gato muy muy chida Es de tu lugar casi cualquier cosa que se concurra Entonces Nada más es cosa de conseguirlo Y compro Un control de Wii Que trae motion blocks O una madre Es una chingada Para que Reciba mejor o la chingada Puta madre Reciba mejor o la chingada Así que Ay, tardó un poco Los gameplays de Xbox También Ya no tardo Lo que pasa es que estábamos gastando muchísimo dinero En cosas de la escuela La carrera es muy cara Muy muy cara Y aquí pagan Realmente cuando sales Pero a mí es una carrera que me encanta Me encanta todo esto de La publicidad Y la fotografía De hecho Creo que realmente yo estoy estudiando esta carrera Porque me gusta muchísimo la fotografía Pero a mí me empezó a llamar la atención Desde que yo veía cómo hacían los carteles Publicitarios para los videojuegos Ya saben este de Próxima Este pre-venta La chingada La nueva y ponían el Pinche poster enorme Y lo que traía Las plataformas Etcétera ¿No? Entonces como que me empezó a llamar mucho la atención Primero quería estudiar yo animación 3D Pero realmente no No me convenció Entonces estudié un poco de ambas Y saben Que las emprendes son más partes de comerciales Y todo eso Entonces no me llama mucho la atención Así como la TV Me llama más la atención Así lo Lo público Pues lo que ven en la calle Y todo eso Entonces no sé Es la razón por la cual yo estudié esta carrera Y creo que es lo que más me gusta hacer ¿No? Jugar videojuegos Este Ver la tele no me gusta No me creo que Tampoco me gusta ver películas Tampoco me gusta Pero Y obviamente cuando voy Parirlo con mis amigos O mi novia Me decir No manches Ya que hay que no te paro la boca ¿No? Y si O sea Realmente la pinche boca no me para Porque me aburro demasiado No sé Solo ver películas que ya vi alguna vez Porque sé que me divierten Si que me la voy a pasar bien Entonces Si algún día alguien Me invita a un cine No lo hago No puedo ir Y me hago A ver No puedo Algo No puedo Porque realmente no Es una buena idea Vale Creo que esta vez Lo vamos a pasar Y no le llegamos No no la cagues creo No la cagues cabrón Vamos 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 No No Vale es el último intento Porque creo que el video Ya se alargó un poco Este es el primer capítulo De Geometry Dash Vamos a ver Que tan crack soy Según yo soy el dios De las virtudes Porque no ha videojuegos Y no puedo ir a pasar Bueno si El juego este De Impossible De MS La verdad Llegué como A ver Y no la cagues cabrón Entonces dije No se la mierda esto Hay un juego que se llama E-Bot Que no han jugado Muchos youtubers Llegué a la plataforma No me acuerdo Pero pase de la 40 No necesito más Como a las 60 y tantos Me parece si Y ya después dije No ustedes están locos Pero son juegos De esos De esos Que te hacen Este Encarronarte Y salirte a la fuerza Porque no me acuerdo Como pasar esto No he dicho nada De mi estúpido Pero bueno Fuera de esos juegos No hay de juegos Que no puede pasar No me gustan mucho Los juegos de puzzle Como por ejemplo Skyrim Tiene muchos puzzles En su plan La feature La no es Pero No es Y tienes como Que describir Este Descifrar Más bien El orden De las cosas Y todo eso No me gustó mucho Ya lo jugué Ya lo acabé Dos veces Por si quieres saber Tengo un mago Nivel 48 Pero bueno Es un asco Que sea cuando No se puede jugar En línea O con otra persona Pero bueno Este pinche nivel Ya me castró No sé por qué No lo pasó Más maldita sea Ok ya ven Axel Concentrate Dale, dale, dale Vamos con todo Todo Brinca, brinca, brinca Eso Brinca Pasa 6 Tardintas Un poquito Dale Luego Creo que este Es un proceso Que se llama Solos de brinca O sea Sigue el mismo Porque se dan cuenta Como mucho Con el ritmo De la canción A lo mejor A lo mejor A los discípulos También Tendré que llevar Más o menos Es casi Cada tipo Que tienes que Encargar O sea Realmente Los ritmos Caen Que se dan A lo mejor Así que Ale Vamos La música Esa es 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 la música No se dan 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 Pero esta vez no pasa No se dan Creo que hay otro Mierda Ok Es la última vez que lo voy a intentar Si no Aquí se queda el pinche video Porque ya duró muchísimo Bounce Not new color Ok Ya desbloqueamos un azul Más Más azuloso Pero vale Creo que está Ok Último intento Lo juro Lo juro Lo siento Es que Así soy Soy Las personas que no me gusta No va a poder hacer Lo que Lo que me propongo Así que Este video se queda En este nivel Yo creo Uno creo Poder pasarlo Pero bueno Es un reto Que me voy a poner Así que Este es mi último intento Y si no lo paso En este intento Pues ni modo Hasta que se quede el video Y pues Espero poder ser de mañana Otro Porque les digo Que pum La tarea me tiene Hasta la madre Esto es un montón Sísimo de tarea Divulcar mucho Hacer plantillas Etc Entonces realmente Me tiene muy aterreado Y me dice Más bien Great Hay que grabar Y yo Si cabrón Espera Entonces es mi tarea Y ya me dan las 11 de la noche Ya no grabamos Ya no terminé mi tarea O a lo mejor grabé Ya no terminé mi tarea Cosas esas Entonces realmente El cambio Que yo no entré en conflicto Con mi escuela Porque realmente Por ejemplo Tengo una batería que se llama Dibujo anatómico Que realmente es Dibujar todo el cuerpo Puta madre Rayos Es dibujar todo el cuerpo Y eso Entonces estoy seguro Que en este intento Lo pasamos Lo pasamos Nos quedamos al 95% No puede ser posible eso Yo no me voy a rendir Aunque el pinche video Dure media hora No me interesa Porque no No me voy a dejar Que dure media hora A lo mejor Contaría una que otra parte Por ejemplo Las veces que morí Súperamente O no sé Pero bueno Vale, vale, vale Quiero que ustedes me digan Más o menos Si pueden dejar comentarios Yo siento que son muy pocos Pero estaría padre Que dejaran comentarios De lo que me gustaría Que jugara De lo que me gustaría Que quisiera No sé Estaría padre Que a mi me inspiraría mucho Que me digan No manches Mira wey Encontré este pinche juego Está bien, bien, bien Verga No quiero que lo juegues Porque la neta Me gusta que haga un error Y bueno Está bien Lo jugaría No, claro Ya que Realmente Hay Existe la posibilidad De meter juegos De Windows A la marca Como esta Hay varios más De hecho estoy tratando De buscar El Galipop 5 Pero no tiene chiste Porque lo tengo para Xbox Solamente Que no quiero Grabar Porque no quiero Grabar En 320 En 360 En 220 Que son la calidad Que me dan La computadora Estándar Y estoy Esperando Porque La computadora Que encargué Era la que quería Y la regresé Y lo pasamos A huevo Vale chicos Esto es todo por hoy Y en el próximo capítulo Seguiremos hablando De todo lo que va a haber En el canal Y esto chicos Fue Geometry Dash Chao Antes que nada chicos No se nos olvide Suscribirse Darle like A los videos Compartirlos Decirle a sus amigos Mira este güey Es nuevo Y pues más o menos Es medio pendejón Pero juega chido Ya saben No se les olvide Porque eso a mi Me ayuda muchísimo Vale chicos Espero les haya gustado Perdón por despedirme Dos veces De hecho Tuve que regrabar Esta parte Bueno Grabar otra parte Porque se me olvidó Pero bueno chicos Espero les haya gustado Y adiós No se me olvidó